Solo el que carga el morral sabe lo que pasa. Y pasadito. Lo máximo, lo máximo. Mira, tiene que meter el pie ahí para que no. Para que tenga habilidad las dos manos. ¿Ya observaron? La pura barba. La pura barbita. Pero en forma rascacielo. Ah, por acá se ve más chingón. Se observaron por ahí. Saluditos para todos mis chingones. Compartan el videíto. Comenten por ahí qué opinan. Saludos para Pepe Luis. Al respecto de usar este escalerazo. Es la manera más rendidora. Oh, saluditos para el Pepe Luis. Saluditos para el compa Mingo. Saluditos para mi tocayo. Al viejorrón. Que ya se peló el viejorrón. Opa, saluditos al viejorrón. Que anda rifando en California. Saluditos para todos los aguacateros. Es viernesito, es viernesito. Ya casi ya completamos el pedido. Chequen nomás. Falta una cajita. Y allá andan los demás chingones. Saluditos y bendiciones.